Llegamos con unidad de medida, porque finalmente la base es el porcentaje. No, no hay, no valore tu silpa. Hay huecos, hay silpa que viene con huecos. Esta semana voy a traer ya a equipo de la escuela, porque ya tengo el permiso de encima de la andada, y les enseñaré la lata, el molde y todo eso, para que lo compren. Y después de también el horno, no vayas a ponerle la base del horno, porque tiene que estar suspendido, para que el calor también entre por debajo, ¿ya? Imagínate hacer el hueco de silpa, para el culis. Voy a usar la culpa de la maracuyá con todo, tal cual como ustedes la sacan de la cáscara de la maracuyá. Meten ahí la maracuyá, meten ahí el matitón. Ahí dice dos unidades. Ahí ya. Dice dos unidades acá en maracuyá, dependiendo del tamaño de una maracuyá. Ahora, digamos que la pulpa, una intermedia, usarían solamente para una tarta, para una sola tarta sería una unidad de maracuyá. Una maracuyá. Por lo tanto, todos los ingredientes serían a la mitad. Maracuyá. Si ustedes quieren que le quede un poquito líquido, le aumentan un pelín de agua, un cachito de agua, ¿ya? Ahí está. Un poquito de agua. Deja la maracuyá. ¿Listo? O sea, vamos a confitar esta maracuyá ahorita. Toda la fibra o toda la... Esa película que tiene la pepita de la maracuyá con el calor y con el maltitol se va a destruir. Y se va a comenzar a caramelizar, va a tener un color muy rubio, muy bonito, ¿ya? Vamos a esperar que esto sea de un color simpático. Vamos a esperar que esto sea de un color simpático. Una vez que se desprenda, se desprenda la pepita de ese núcleo, ya podemos sacarla. Te das cuenta que esto es un color simpático, un color caramelizado, muy bonito, muy guapo. Tampoco deje que se evapore todo el agua. Cuando ya hierve, al menos acá en la costa, ya está encima de 100. En Cusco, Arequipa, 92, 93. Para mí ya está. Mira. Concha aquí, está bien confitadito, a ver. Se ha comenzado ya a desprender. Tiene un color distinto acá. 30 segundos más y lo retiro. El agua me sirvió, si no, ya se hubiera espesado todo. Listo. Ya está. La tiramos aquí. La pregunta del millón. ¿Le echamos el colapis ahorita o esperamos? ¿Por qué? A ver, vamos a esperar la respuesta. ¿Qué dicen? ¿Echamos el colapis? ¿Por qué? En realidad esto sería como un culis. Pero el de la gelatina será un culis gelificado. Para que cuando porcionamos el cheesecake, el maracuyá no caiga solo. Si no tenga algo de textura, por eso le puesto gelatina. Alcénsame la información. Puse maracuyá con el maldito Carla. Evita dice que esperamos. ¿Pero por qué esperamos, Evita? La pregunta, respóndela bien complementada. Susténtame por qué esperamos, Evita. Sandy, ¿por qué esperamos? Y hemos hablado del calificante. Hemos hablado mucho. ¿Por qué esperamos? Yo tengo que saber por qué. Si yo no lo sé, es como volvemos a lo mismo. Solo me interesa ver la receta y hacerla. Pero no entiendo el por qué. Ustedes tienen que prepararse a partir de ahora. No solamente en este curso. Tengo que partir de ahora para entender lo que sucede. ¿Por qué yo no puedo ponerle ahorita? Dice, esperamos porque si no pierdo el valor del colapis después de los 90 grados. Claro, más que el valor, la fibra se desactiva, se bloquea. Esperamos que baje la temperatura. No, porque si no se bloquea. Y ya no activa. Pierde el poder calificante. La respuesta correcta es, desactivamos el poder calificante, ¿ya? No, a 27 no, Julio. A 27 se comienza a activar. Pero se destruye a los 90. Entonces, si esto llegó a los 100, yo tengo que esperar que esté debajo de 90 para agregarle la gelatina. A todo esto, en 4 está ahorita. 76, por lo tanto, fue lo agregante. Va a sobrevivir. Y la ventaja ahí, la ventaja ahí es que, ya no lo voy a llevar al microondas, sino aquí mismo se va a... Vamos con la jaleita. Pero esto lo voy a reservar, también un volverenito. Eso. Vamos a reservar un ratito, que esto será para la decoración. Ya. Miren a Chisquera, ¿te da dónde bajó? Se puso plano, se puso guapo. Poncha acá, por favor. Mientras voy leyendo, ¿ven? Y ahora ya me da para desmoldar. Pero yo recomiendo que una vez que está frío, darle un golpe de congelación de media hora, para que la galleta se sostenga bien. Para que cuando tú cortes tu porción, esta no se te desmigue, esa no se te desmorone, sino que más bien, tenga una bonita textura para poder cortar. Ya. Ahora leo la última vez. Volvió el pollito. Ahora el huevito. Bueno, ahora vamos con la jalea. La jalea para impermeabilizar. Dice, baja la temperatura hasta 45 para no perder la proteína. No, desde debajo de 90 estamos bien, ¿eh? Al final, si no se va a... Si no se va a jaleificar. No, incorrecto. Porque el colapés pierde su propiedad de jalefinación. Sandy, excelente, ¿ves? Lo bueno, lo bonito es que cuando uno exige, pues me gusta exigir mucho, porque finalmente creo que los cursos de pastelería tienen que ser eso, tienen que tener mucha exigencia. No puedo ser tan condescendiente en aceptar respuestas tan abiertas, tan generales, sin una explicación. Yo sé que de repente se fueron ahorita a buscar sus apuntes o Wikipedia, y eso está muy bueno, porque te estás preguntando y sobre todo te estás preocupando por seguir aprendiendo. Si se corta el video ahorita, retomo, retomo el toque, por si se quiere cortar, ¿ya? Un ratito. Al toque, vamos, vea. Sálvalo, sálvalo. ¿Aca es? No, es el mío. Ay, ya me asustaste. El de usted también ya. Bueno, ya estamos. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas? Ahora veo más preguntas. ¿Qué más respuestas, pero? Tú sí. O debo decir... La jalea. Dice porque con la pipi está así. Bueno, ya estamos. Voy a... ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Su cara. Sí. Ahí está. Gracias. Ahora veo, ahora veo sus respuestas. Tengo un problema con la carga del ser. No se preocupe. No se preocupe. Va a bolear más. Esperamos que pase lo que el señor de los huevos. Para la jalea La jalea nos va a servir para impermeabilizar las frutas Para evitar la oxidación Para ayudar a que se vean más vivas, más bonitas Más guapas en un pie, en una tarta, etc. Entonces, con esta jalea Pueden pasarle al agua de chisque Y todo lo que les enseñé Ponen agua Ponen el matizón Aparte te pide maicena Bueno, la maicena hay que Iluirla con un poquito de agua Tengo agua Y matizón Che, ya haremos el tema De costos de cada postre En esta clase no El costo yo lo voy a hacer en julio Porque ahorita estamos preparando El curso de Pastelería con equilibrio Que estamos armando Lleando la información Porque es más teórico Es 80% teórico Y 20% práctico Entonces, este Estamos muy metidos en ese curso Armando toda la malla Curricular Entonces, sí que el de costos Lo tengo ya casi armado Pero espero que Salir del curso de Pastelería con equilibrio Y del máster Yo creo que en agosto Para no crear Ilusiones o esperanzas En agosto Está como que van juntando También algo de dinerito Para que no se queden tan gastados Sí, sí lo que se hace Tengo agua ahí Globo Matidor de globo Tengo aquí agua con este Con Maltitol Voy a dispersar Un poco el agua con Maltitol Y vamos a esperar Que esto rompe el árbol Primero voy a dispersar Listo Cuando todavía no se pone en marcha La temperatura Lo pueden mover Cuando ya comienza A ponerse en marcha La temperatura Ahí sí que ya no se puede mover Porque los cristales Que contiene el Maltitol Se van a dispersar Entonces se va a azucarar Tiene más preguntas actuales ¿Verdad? O sí Comenzó a hervir Comenzó a hervir Mírenme Comenzó a hervir Espera un minuto Está viendo ahí Está ponchando ¿Se ve? Un minuto Y ahora Le echo la La Maicena Muevo Seguido del jugo de limón Para blanquearlo Apago la preparación Y ya está Si te queda Un pelín espeso Como esto Un cachito de agua No hay problema ¿Ves? Tú vas midiendo Como quiere la jalea Si muy espensa O muy este Líquida Hay una usa A medias Ni tan tan Ni muy muy Yo tengo que dar un vidrio Si a tú le quieres poner Un poquito de esencia Le pones Ok Sacamos de cocina Tengo jalea Ya está Toma ¿Qué hacemos ahora? Vamos a decorar el cheesecake Voy a partir las fresas Toma Ya voy devolviendo la tortelada Entonces, ¿sí? Tortelada Calienta mi agua Para ver cómo está la tortelada De la que hice pasada Para que nos dé tiempo A juntar Porque podemos Y poder pagar Para llevar el curso Sí, yo creo que sí Hay muchos cursos Cantía de agua Maltitoli Y maicera Está en tu receta Yo entiendo mucho esto Hay que generar dinero Yo creo que a medida Que vayan ustedes aprendiendo Pueden comenzar a promover Sus cursos O hacer asesorías O a vender productos Y pueden generar ingresos Porque finalmente de eso trata Por un lado y por otro No solamente Estudiar, estudiar, estudiar Quien tiene una inversión hecha Está bien Pero quien no Entonces Ahora viene el curso De Che Pastelero Que está muy solicitado Que es la carrera profesional De un año Y también estamos A tope con eso Así que espero Que el de costo Sea para agosto De todas maneras Lo tengo que hacer Es un compromiso Conmigo mismo incluso Porque necesito Que la gente entienda Cómo es que funcionan Los ingredientes Cómo realmente funcionan Los costos Tanto directos Indirectos Y pues Respetar nuestro Nuestro trabajo Y que lo respeten también Y para eso Hay que Poderle Un precio Justo No un precio Que se nos ocurra Porque si no Simplemente estamos Trabajando a la deriva En el aire Y ni siquiera sabemos Cuáles son los gastos Ocultos Cuáles son los costos Indirectos No cotizo La depreciación De los equipos No he puesto En los costos El personal La mano de obra El packaging El delivery Que me llevará la torta Y todo eso Las redes sociales La parte administrativa La luz La energía Eso tiene un valor Ese valor Que yo tengo Desarrollado Mediante un programa Lo vamos a poner Con muchas recetas Que las estamos trabajando Y sabrán Cuanto de costo Tienen Y cuanto es la utilidad De acuerdo al porcentaje Que ustedes merezcan ganar Así está Cuadrado todo el sistema Estará muy bueno Primero recomiendo Que con la yema del dedo Despeguen los bordecitos Todos los bordes Todos los bordes El agua no debe estar hervida El agua debe estar Únicamente El agua debe estar Únicamente A 60 grados No tan caliente 5 5 Entonces 53 En 60 grados Ya 60 grados Para desmoldar A la jalea Si le puede agregar Color Si claro Si lo vas a hacer Convencional Le echas azúcar Le echas azúcar si desea jalea de frutas se le agrega confitura no el lugar en la jalea de frutas las que compra todo el mundo es agua saborizante colorante la misma fórmula solo que en lugar de maldito le sumas el 40% como le hemos dicho con azúcar también le ponen glucosa para que sea un poquito más elástica y luego le ponen agua y le ponen colorante rojo si jalea roja y jalea esencia turbia de fresa y así son de todos los aguas ninguna tiene fruta sí claro si la quiero hacer de frutas sustituyó el agua por puré de fruta de fresa de arándanos etcétera qué tal le gustó la jalea que rápido le hicimos pero ya todo esto cómo está les ha gustado el curso me están entendiendo era lo que estaban esperando qué opinan ustedes este lo van a poner en práctica lo ven rentable o no sostenible yo creo que de la pastelería del futuro de verdad entender cómo funciona todo qué es lo más bonito agua a 60 grados 3 4 5 6 6 segundos nada más y voltea que entre aire se ve que entre aire ahí y con mucho cuidado y y y a la patina con un poquito de agua limpia y con agua caliente de todo el aire que tiene al porcelado ¿Che, mía no es más agua? No Che, estuvieron pidiendo la receta de la jalea lo que pasa es que en la receta está como brillo de... Ah, gracias, Sandra La jalea está como brillo, me dice Lejana brillo neutro, esa es la jalea ahora lo voy a cambiar para el nuevo dibujo listo ya estamos se ve bastante, salvió bastante burbujas y justamente esa es la gran diferencia entre una tortelada con leche a una tortelada hecha con hecha con crema vegetal lo cual es horrible entonces acá te queda bastante aire típico de una mousse francés esta es una tortelada peruana que tiene mucha influencia francesa porque finalmente se usa la parte aireante que es el batido de la leche para que te genere esa textura que es muy rica en boca muy abierta ¿cierto? muy oxigenada y eso realmente me da un sabor especial bueno, feedback no me he contado nada del curso muchas recetas por mi le quitaría recetas porque son bastantes porque este formato está adaptado solo para hacer las recetas y la parte teórica no porque los tiempos no da yo me estoy dando maña para mover teoría mover práctica para que vaya todo compensado si yo quitaría más yo en realidad quitaría unos potres pero pues entiendo que también la gente necesita ver la parte práctica por eso es que voy un poco rápido y los videos lo pueden volver a ver si lo voy a poner en práctica está muy buena la clase ¿cuánto tiempo dura la jalea? como es una jalea casera y no tiene preservante te dura una semana como dije ayer es excelente el curso yo estoy encantada y ya le agarró el ritmo cuando avanza la secundaria Carla, a ti piense cuando hay dos cuando empecé a llevar cursos con usted terminaba con dolor de cabeza y de frente al doctor para que me cuide migraña y tanta información pero feliz y entusiasmada nunca tuve una experiencia así en otros cursos que he hecho que Dios lo bendiga no, gracias a ustedes que las bendiciones se multipliquen por mil para todos honestamente Ferrela me está ayudando mucho las clases muy interesantes y producto y productivo tengo un proyecto en camino eso me está sirviendo a tener ideas más claras gracias Chef no, a ustedes gracias por la confianza por favor la harina de almendras donde la consigo nosotros la vendemos o tú mismo la puedes preparar lo he buscado en el centro y otros lugares no venden otros solo consigo de coco esta es la que vendemos nosotros hace 8 años pero ahorita en pandemia si estás en provincia prepárala tú ya le dije como pelándola blanqueándola pelándola secándola 4 o 5 horas a 90 grados y después que enfríe las procesas y ahí tienes harina de almendras Mónica dice me gusta mucho el curso esta semana me llega el malditor que felicidad para empezar a practicar bastante información hay que ver video más de una así de todas maneras dice que superior sus expectativas pásame una indulina o algo y es que cuando uno está pendiente de un ingrediente y Mónica y todo me pasa a mí yo estoy recibiendo un curso uno en Italia y uno en España como siempre estoy con muchos cursos afuera y uno de los ingredientes que quería que me llegue ya ya para empezar a desarrollar es la indulina que se obtiene es una fibra que tiene mínimas calorías y que es menos dulce que el malditor todavía y que tiene gran captación de agua y que esto se obtiene de la raíz del ajo a la chicoria y es muy bueno para la salud entonces pedí hace tiempo y recién me ha llegado estaba como loquito que me llegue el producto y ahora que lo tengo no tengo el tiempo para practicar y ensayar con varias recetas y yo los entiendo cuando ustedes están pendientes del malditor todos estamos afanados porque finalmente pienso que podemos descubrir en este ingrediente muchos más muchos más beneficios que pueden servir para aportar en el sector panadero o pastelero pregunta otra más Fernando abrázalo Fernando se fue Melisa el curso es más de lo que esperaba me está ayudando mucho porque tengo dos personas diabéticas en casa y siempre se están privando de comer algo Melisa gracias y ya que tiene dos personas en casa siempre que no sean personas que están en tratamiento o con 10 estrictas y si no hazlo hazlo presente al endocrinólogo que cantidad o cuanto puede consumir pero yo te recomiendo que menos de 100 sería lo recomendable Clau nos agradece por la enseñanza y luego bueno gracias a todos el curso está muy bueno y lo voy a poner en práctica gracias teléfono de venta para poder decirlo en el teléfono del dulce chubate ponga el teléfono ahí de la señora María de la ansia ahora espera el maldito dice Vita Lu está muy buena es una nueva experiencia para mí tengo mucho interés en brindar a los clientes un postre que aporte a su salud y concientizar a consumir así es muy importante está bastante informativa ha hecho conocer las técnicas para qué nos sirven los ingredientes básicos y cómo utilizarlos que es la primera vez que me han explicado que me han explicado tan bien y detallado un curso de verdad que nunca pensé que sería tan explícito es más con ustedes no se puede es más con ustedes no se puede ni pestañear pero muy conforme con la clase esa es la idea gracias Che sin duda que es el mejor si por mí fuera llevaría todos los cursos gracias yo entiendo un abrazo Janet el curso es excelente mucha información buena que es necesario ver el video varias veces también sugiero superó mis expectativas muy profesional gracias Mónica ¿cómo ordeno la pectina? por Amazon hay alguno que me pueden recomendar claro la pectina María que es muy importante que es para el rubro de las mermeladas ya no hay más listo entonces ahora gracias a ustedes tengo la tortelada acá está el molde vamos a ver cómo está la tarta para ver cómo le está yendo a la tarta poncho por acá porque quiero que vean algo importante con respecto a la tarta han pasado ya casi 30 minutos y hay que ver si es posible sacar el aluminio y los cejones mira usted lo que va a hacer es esto va a levantar un poquito y si ve que le falta un poquito de color a la galleta aquí todavía le regalo unos 5 minutos pero en esta etapa hace usted esto como ya coaguló todo ya no hay problema que se baje arruga o mete un poco el papel para que el calor llegue y pueda dorar esa parte si no se va a tardar mucho tiempo y la masa le va a salir extremadamente seca si quiere ponerle un poquito de dorador le da un cachito de dorador para que dure rapidito ya porque lo que yo quiero ahorita ya es sacarnos el peso para que cocine la base y de una vez comenzar a rellenar ponerle lo que tengo que ponerle etc bien entonces ya tengo una tortelada vamos a sacar el chisquey para ver como está el chisquey de maracuyá para el chisquey de maracuyá tarea para la casa para la otra semana acuérdense que en el grupo me tienen que mandar recetas y yo escogeré dos para transformarlas para la otra semana tarea para la casa tienen que tienen que averiguarme la importancia la importancia de las grasas en la pastelería importancia cuáles son las grasas saturadas las grasas insaturadas las grasas que nos aportan más calorías las grasas que nos aportan menos calorías quienes nos aportan más colesterol malo bueno cómo interactúan en los procesos de cocción que nos brindan suavidad humedad textura caramelización reacción de mayar coagulación que necesito saber cómo funcionan las grasas en la pastelería tarea para el día viernes ya lo saben que se pegue los guantes soplete grande el soplete es grande pero el chiquito yo creo que quiero traer a ver con el 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 es que para que no se derrame la maracuyá si esto ya está gelificado le ponen ahí la maracuyá de una vez de una vez para que no hagan doble trabajo extienden delgado volvemos volvemos al congelador unos minutos para que para que genifique sobre todo la proteína del colapis no hay no hay no hay no hay ya pasó el ya pasó a ver a ver vamos a ver que duele un cachito piso para este por favor piso un pisito retiramos con cuidado oh no hay si si Ese es. El cosito de ardor. Ese es. Cierro. Ahora está. ¿Ven? Como ha dorado un poquitito. Con mucho cuidado. un bol de acero cuando esto está más tiempo congelado la verdad que no se encoja absolutamente nada aquí se cogió un pelín aquí, ahí y es porque por el tiempo acá así salió perfecto la regreso 5 minutitos a lo largo de la misma temperatura listo para que termine de cocer y con todo esto que no tenemos Ale 1 y 25 bueno, con todo esto yo le mando la foto de le voy a poner aquí la fresa, la voy a laminar la fresa y le pongo encima y con la jalea se le pasa fresa encima y ya está una hojita de menta y listo con el chisquei de maracuyá lo voy a desmoldar ahorita para que vean como queda y bueno, yo les envío la foto la próxima clase vamos a armar la tarta de crema pastelera y la de limón y la vamos a flamear la próxima clase yo lo que voy a hacer es guardar las masas congeladas, enfilmadas y al hielo, donde está a menos 15 grados ¿para qué? para que esta grasa no se maloje Julio de la Vega gracias Chef por impartir sus expectativas y estoy muy satisfecho con las clases impartidas lo llevo, lo llevaré a la práctica gracias Julio Chef y el malditor lo puede utilizar en jugo por supuesto que sí bueno, ya saben que ahorita lo que voy a hacer es desmoldar luego Elizabeth dice Chef Grandes gracias, el curso está buenísimo y yo que vendo estos potres me piden dulces saludables y ahora sí que eso no hay pero es postre con equilibrio es cierto milagros si tenemos que ver muchas veces el video y estoy esperando que llegue el malditor si los videos hay que verlos varias veces y la verdad que aprovechenlo que esto lo pueden ver al menos una semana yo estoy en un curso de...